Hola, muy buenas a todos, soy Aero95 y bienvenidos a la segunda semana del top jugadas de Call of Duty de SBT Games Recordaros simplemente que podéis mandar vuestras jugadas al canal o mandadmelas a mi mismo Y podréis aparecer por aquí, recordad de cualquiera de Call of Duty, desde el primer Call of Duty hasta Call of Duty Ghost El Advanced Warfare está en otro top, como podréis verlo Así que nada, vamos directamente allá, recordad que tendréis los canales de los 5 participantes, en este caso, en la descripción como siempre Así que nada, en el puesto número 5 tenemos una jugada de Ale Meluco, en este caso estamos en Call of Duty Black Ops 2 Estamos con la Scarache en Slums y vamos a conseguir un total de 9 bajas por el centro del mapa En este caso, bueno, pues conseguimos la primera, conseguimos la segunda, vamos a conseguir una triple baja Y después, bueno, pues terminamos con alguna baja más, la verdad es que es un clip que está bastante bien No es excesivamente rápido, pero la verdad es que es bastante vistoso con esta Scarache Así que nada, muy buen clip de Ale Meluco En el puesto número 4 tenemos un clip de BrunoGol96, que repite el igual que en la segunda, que era la semana anterior Y en este caso estamos en Call of Duty Black Ops 2 también, modo liga Y esta es una jugada que a mí me ha gustado mucho, tampoco es excesivamente vistosa Pero estamos en el stopwatch, vamos empate, vamos a conseguir robar la bandera Eliminamos al tío que estaba ahí, menudo rata el cabrón Y vamos a conseguir un total de unas cuantas bajas más La verdad es que el hecho de ser con la chico y estar en modo liga tiene bastante mérito Sobre todo por sacar la bandera, sobre todo en la primera parte de la jugada, el solito Así que bueno, el equipo consigue recuperar la bandera Y Bruno pues mete en unos 40 segundos, 40, 44 Esta bandera para complicarle las cosas al equipo contrario En el top número 3 tenemos a Nesito Code En total vamos a conseguir 18 bajas con la ACR Con esta increíble arma de Modern Warfare 3 Y ciertamente podría haber estado este top más arriba Pero bueno, por el hecho de que son 18 bajas en un minuto y medio He puesto solamente un trocito para que más o menos veáis como pilla este respawn aquí Tan abusivo que hay en Modern Warfare 3 Y bueno, por ello está en el puesto número 3 La verdad es una gran jugada, pero es muy larga Y bueno, pues no es tampoco así tan frenética como las demás Pero desde luego es una grandísima baja Pillando un poquito de respawn en Call of Duty Modern Warfare 3 Que los respawns estaban muy rotos En el puesto número 2 tenemos una jugada de Cozamora En la que vamos a ver en el mapa de Dig Bueno, 12 bajas con la KSG De nuevo tenemos un clip con KSG en este top Me encanta este tipo de bajas porque Porque es difícil realmente manejar la KSG y acertar tantos tiros seguidos Dig, para que no lo sepas, un mapa remasterizado de Call of Duty 5 En el último DLC de Call of Duty Black Ops 2 Vemos que está completamente dentro del respawn enemigo Que le aparecen todos en la cara Y va a conseguir un total de 12 bajas como he dicho hace un momento Que la verdad es que está muy muy bien De hecho aquí en este último pega un tiro Falla que tiene delante pero mata otro que tiene detrás Bueno, a veces saben todas las cosas bien Y en último lugar tenemos a Juancar Que va a conseguir 18 bajas con la M4 en DOM En modo de Warfare 3 En menos de un minuto Realmente me ha gustado mucho porque Es bastante frenético Va matando, matando, matando El solo dentro del respawn Y es una lástima que al final termine muriendo Porque podría haber sido perfectamente Una MOAB en un minuto y 20 segundos Una cosa así De verdad revienta muchísimo Y sobre todo me ha gustado Porque no es con la ACR, la M4 pues No estaba tan chetada como esa ACR Así que desde luego un gran clip Vamos a verlo entero, esta vez sí Prácticamente el minuto A mí me ha gustado mucho Vemos aquí como espera el tío de la inserción Y todo Y aún así Este en tan solo un minuto 18 bajas La verdad es que como digo Me ha encantado Tenéis el canal por debajo En la descripción de todos los participantes Y como he dicho al principio Os animo a que participéis en este top Así que nada Como veis Acabamos con esta Gran racha de Juancar Felicidades por tu clip Y bueno para participar Tenéis que mandar vuestro vídeo Subido a Youtube En oculto En HD 720p o 1080p Y enviarnos el link por mensaje privado Mensaje directo Recordad que lo tenéis en más información En el canal Y bueno Valoraremos la variedad de Call of Duty Que no sea siempre Black Ops 2 Y que si es Black Ops 2 Porque sea Con armas un poquito más difíciles De utilizar Y sobre todo Pues Variaremos también La dificultad Del gameplay Como por ejemplo El top de Modern Warfare Ha estado en el puesto número 3 En vez de en el 1 Quizá pues solamente Porque es la CR Que digamos que es más Es más facililla Así que nada Lo dejamos por aquí Este es el clip de esta semana Y nos vemos en la próxima Adiós SBB en HD Son los gamers por excelencia Si buscas tu canal de tops Esta es la referencia Que soy entre los 10 mejores Es una evidencia Mi rap no es de mi nena Aunque yo sea una eminencia Top acrobacias Jugadas De coles Dentro del Call of Duty Somos francotiradores También hay GTA Hay Minecraft Y muchos juegos más Con los que sacarte la polla Ante el rival Ha Yeah Yo creo que esta otro Debería de estar Entre las 3 mejores En el show por ahí Deja un like Y suscríbete cabrón Que no cuesta nada Serás mejor persona Y todo Te lo cuenta el Vlad